Hola Speakcuber, en este video voy a darte un par de consejos de cómo mejorar con una mano Y aquí tenemos los consejos de OH Estos son consejos para personas que arman con la mano izquierda y con la mano derecha Y también para las personas que aún no saben armar a una mano y quieren entrar en esta categoría Para empezar, el primer consejo es que si no sabes armar todavía OH o no te has metido a esto todavía Lo hagas con la mano izquierda Yo lo hago con la mano derecha y los movimientos que voy a hacer aquí van a ser con la mano derecha Pero mi primer consejo es que hagan con la mano izquierda Ya que yo tuve que aprender todo Friedrich para la mano en la que yo hago OH Entonces si ustedes aprenden a hacer una mano con la mano izquierda Se les va a ser mucho más fácil bajar sus tiempos Y no van a tener que aprender tantos algoritmos en el futuro Ahora les voy a explicar por qué Vamos a poner un ejemplo Voy a hacer el PLLE de la T La permutación de la T Que es el siguiente Este es con dos manos Les pongo este caso por qué Porque se dan cuenta que yo estoy cogiendo Sosteniendo el cubo con la mano izquierda Aquí, así Y la mayoría de movimientos yo les estoy haciéndolo con la mano derecha Dense cuenta que la mayoría de movimientos se hacen con esta mano Esta mano solo sostiene el cubo y hace U' nada más Entonces, cuando hacen OH con la mano izquierda Aplican el mismo algoritmo Que sería este Del mismo lado El mismo algoritmo, exactamente el mismo algoritmo Mientras que si lo hacen con la mano derecha Van a tener que aprender el espejo Es decir, de la otra mano Para que se los haga más cómodos Porque si yo no voy a poder estar haciendo esto Sería incómodo Muy incómodo Con la mano derecha Yo lo hago así Pero eso es porque yo me he aprendido el espejo del algoritmo original Entonces Ya van a darse cuenta de que Si ustedes hacen con la mano derecha y quieren ser rápidos Van a tener que aprender todo Friedrich Con la otra mano, el espejo Y eso es muy tedioso Ese es el primer consejo de armar con la mano izquierda Si es que aún no sabes armar Y si estás en un tiempo Tal vez de un minuto, un minuto y medio Haciendo una mano Y haces con la derecha Te recomiendo que cambies con la mano izquierda Pero si estás dispuesto a aprender todo Friedrich Con la mano derecha Está bien Pero bueno El siguiente consejo Es aprender algoritmos Que sean correctos para una mano Un ejemplo muy claro Es el de la Y El PLL de la Y Es el siguiente Este El algoritmo original Bueno, el que se utiliza en dos manos Generalmente Es el siguiente ¿Si? Ese es Ahora Para una mano yo utilizo el siguiente algoritmo ¿Ven? No comienza ya con este movimiento Sino desde otra posición Y son movimientos distintos Generalmente Son de LU, RU y nada más ¿Si? Eso ayuda bastante Porque Hace que sus armadas sean más fluidas Mucho más fluidas Eso Y también Que aprendan Finger Tricks Los Finger Tricks son muy importantes Los trucos de dedos Que son Hacer Esto por ejemplo La U ¿Por qué un algoritmo sale tan fluido Como esto? ¿Por qué sale tan fluido? Eso es gracias A los Finger Tricks Entonces Un ejemplo claro Es Lo voy a hacer De la forma natural De la forma normal En la que Cuando nosotros comenzamos A armar a una mano Normalmente las personas lo hacen ¿No? Que sería así Y esto Giran así Normalmente Suben Giran Suben Giran Y esto El L normal Lo harían así Con este dedo Y así Así lo terminan Pero Lo correcto sería Hacer así Y acá ya no hacer así Sino Con El U' Sería así Subir U' Subir U' Y el R El L Disculpen El L Sería así Ya no sería así Y entonces sale mucho más fluido ¿No? ¿No? Eso ayuda a tener fluidez en una mano Cuando ustedes aprendan a dominar Esos finger tricks Van a bajar muy rápido De los 30 segundos tal vez Bueno El siguiente consejo es hacer slow turning Cuando uno ya tiene experiencia Puede hacerlo muy rápido Y con bastante fluidez Eso es cuando uno ya domina Los pasos anteriores Que eran Aprenderse todo Friedrich Para la mano correcta Aprender Los finger tricks Por ejemplo Los dos consejos anteriores Pero este consejo trata de De hacer que los otros Los anteriores consejos Hagan efecto ¿No? Cuando uno aprende cosas Ya sea aprender algoritmos O finger tricks nuevos Tiene que hacer slow turning Para poder asimilar De manera correcta Esos pasos ¿No? Esos consejos Es decir Armemos lento ¿No? Voy a hacer un ejemplo Estoy desarmando el cubo ahorita Y voy a comenzar a armar lento ¿No? Para que vean que el slow turning Ha ayudado siempre A tener un mejor manejo Del look ahead Eso es muy importante En el OH Casi no hacer pausas Ya que Como estamos haciéndolo Con una mano No estamos haciéndolo A la velocidad De dos manos Entonces podemos ver Mejor los movimientos Vamos a poner de ejemplo Esta mezcla Voy a armarlo En el slow turning Ahorita Así que Primero voy a hacer mi cruz La cruz en realidad No tienen que hacerla En el slow turning La parte más importante Es el F2L ¿Ya? Y el OLL Y el PLL Les recomiendo hacerlo Lo más rápido posible Esto sería así La cruz sería rápido El F2L Tienen que hacerlo En el slow turning Y la mayor velocidad Métanle en el OLL Y en el PLL ¿Si? Eso también lo pueden aplicar En 3x3 Si desean Pero más recomendable Es en OH Entonces Lo voy a Voy a hacer mi cruz Primero Ya tengo mi cruz Bueno Y ahora voy a hacer Slow turning Como yo ya sé Varios casos De F2L En OH Lo voy a hacer Más fluido Es por eso Que yo les recomiendo Que aprendan primero Todo Friedrich Para la mano Respectiva Y luego Apliquen el siguiente consejo Entonces Aquí yo puedo ver Esta pieza O estas dos Cualquiera de las dos En realidad Pero yo voy a ver Primero estas dos Aquí voy a hacer esto Y lo voy a hacer Más lento ya De lo normal Para poder ver Con mayor facilidad Los siguientes pares Bueno Le vi el naranja Azul Y luego Ya vi El naranja verde Y ya lo tengo ahí Puedo hacer cualquiera En realidad Y ya tengo dos Dos FOSL Entonces cuando uno Está haciendo a una mano Es mucho más fácil Tener Luka Head Porque está haciéndolo Más lento Que en el 3x3 Entonces hay que aprovechar eso El Luka Head Es muy importante En OH también Entonces yo voy a hacer El de aquí Estos dos Y bueno Ya tengo Estos dos Sí Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado El video Bueno No olviden Suscribirse Ya que Cuando lleguemos A la cifra De 3000 suscriptores Haremos el sorteo prometido Así que Bueno Les estaré dejando Un par de videos Por acá también Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!